Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa Caballo, levanta, vana, porque es muy despreciado, por eso no te pregunto llorar Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa Amor de comprensión, amor del pasado, ven, 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 ven Bandolea, bandolea, porque mi vida con la fe es mi vida así Bandolea, bandolea, porque mi vida con la fe es mi vida así No te trate conmigo Con la fe es mi vida, la fortuna del destino En el destino, en el destino, en el destino, en el destino, en el destino Lo mismo ya callé, lo mismo cojón No te encuentro al abandon Seré imposible, no te encuentro de verdad Por eso un día, no cuento si de nada Lo mismo ya callé, lo siento en ti Bandolea, bandolea Porque mi vida con la fe es mi vida así Bandolea, bandolea Porque mi vida con la fe es mi vida así Vivir así Hacer, 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 hacer Echacer, hacer, 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 pucner, hacer, hum, cow, bull e scampón Comp bed compiled, trumpet bid es mi vida ¡Hacerinká! Y vay a la fe es mi vida si no me iba a la fe!!! Misuntos eliminaban la fe es mi vida así Ob sworn, propaganda,逆 la fe es mi vida así Echacer issuediría es mi vida mã... Leièrement le신 los cambios